Colombia sigue sin tomarse en serio salvar el páramo de Sumapaz. Esta joya de la naturaleza es vital para la vida de muchos ríos del país. Este año el gobierno decretó zona de reserva campesina una parte del páramo de Sumapaz. No tiene ninguna lógica que lo que debería ser una zona de reserva natural ampliar esa frontera lo conviertan en algo que tiene vocación agrícola y ganadera. El ganado y el cultivo de papas son las actividades principales de los nativos, pero la papa representa la mayor amenaza. No hay control riguroso y algunos corren la cerca. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué hacer con las poblaciones que nacieron y viven en el Sumapaz? En realidad los únicos responsables de que no haya un cuidado de Sumapaz como debería, que no ofrezcan alternativas viables a los campesinos, son los sucesivos gobiernos. Es este estado que es indiferente. El gobierno de Petro habla mucho contra las petroleras, contra el carbón, que tiene razón contra el carbón, hay que descarbonizar la economía, pero no aporta soluciones a una problemática como la del Sumapaz, que además está al lado de Bogotá, son apenas 5.000 habitantes y que podría encontrar una salida. Es difícil pelear con los paperos porque supone meterse con toda la región, genera mucho empleo local directo e indirecto, es una economía circular pero no es sostenible, cada vez perjudican más el ecosistema natural, no todos tienen buenas prácticas agrícolas, fumigan cerca de las quebradas y hay contaminación de suelos y poco o nulo control. Una alternativa sería el turismo responsable. Esta parte del Sumapaz es un paraíso para los amantes de los pájaros de todo el planeta, vienen hasta aquí en busca sobre todo de dos especies, una de colibrí, un colibrí especial, y otra de un cucarachero. Pero hay un sindicato, Sintrapaz, que decide quién entra y quién no entra, y no le parece bien que vengan los amantes de la naturaleza, como son los amantes de los pájaros, hasta Colombia para observar con prismáticos esas dos especies de aves. Tampoco a parques nacionales le parece bien el avistamiento de aves, aunque los extranjeros solo los observan desde la vía o en las bahías, nunca se meten al campo, y es una buena alternativa de empleo, igual que el turismo ecológico nacional, respetuoso con el páramo. Sintrapaz dice que no quieren que haya turismo ecológico porque lo consideran que sería la puerta de entrada a un turismo masivo, y que les cambiaría su vocación campesina. Pero se puede hacer perfectamente en el Sumapaz un turismo responsable, para que conozcan esta joya natural. Si lo conocen, la preservarán mejor. El gobierno apuesto por la papa y las vacas al declarar un área del Sumapaz como zona de reserva campesina. Si ya era difícil buscar una salida a los nativos, ahora encontrarán más resistencia. Antes de esa declaratoria ya había zonas de muy difícil recuperación. Sigue siendo el páramo del Sumapaz, pero ya está muy intervenido. Lo lógico es que siendo esto Bogotá, hubieran las sucesivas alcaldías encontrado una solución para las personas que viven aquí desde hace muchos años. Porque hay que recuperar estos bosques, las aguas se están contaminando, y esto nos afecta a todos. Uno de los efectos de la deforestación es el derrumbe que tengo a mis espaldas. Que antes no se veía. Sumapaz fue siempre un freudo y corredor estratégico de las FARC. Como bien sabe el senador Carlos Antonio Rosada. Un graffiti recuerda a líderes sociales asesinados. Desde que se desmovilizaron, el páramo se abrió al turismo. Al ser un ecosistema muy frágil, siempre habrá muchas restricciones. Lo incomprensible es que pongan cortapisas al turismo ecológico, que protege la naturaleza, y no le pongan freno a la siembra de papa y le busquen salidas a los habitantes del páramo. Si el presidente Petro propone medidas drásticas para salvar el planeta, ¿por qué declara una zona de reserva campesina en el Sumapaz? Si pide alternativas a la coca, ¿por qué no a la papa y a las vacas del páramo? Pero no es solo tarea del presidente actual. Es responsabilidad de todos luchar por el páramo de Sumapaz.